Este día tan especial, 15 de mayo, el día del maestro, quiero saludar a todos los maestros de Buenaventura, los maestros y las maestras de Buenaventura. Mi reconocimiento siempre por su trabajo, por su labor, por su dedicación, por el rol que tienen que jugar en las comunidades. Muchísimas gracias a todos nuestros maestros, nuestras maestras por ese esfuerzo que hacen, por esa contribución en la formación de nuestras nuevas generaciones. Feliz día del maestro de Buenaventura. Estamos en medio de la pandemia, en medio de dificultades, en medio de dificultades, pero tenemos que celebrar esta fiesta en casa, obviamente. Tenemos que celebrar esta fiesta, pero en casa. Alcaldía Distrital. Buenaventura con dignidad.